Ministra para la Transición Ecológica, qué gran honor nos has hecho viniendo hoy a Funseam y también te quiero agradecer especialmente que te quedes. Es uno de los temas que siempre nos preocupan cada vez que organizamos unos eventos para difundir, para debatir, que la parte de la mayor representación política, la mayor autoridad, viene y se va. Y, por lo tanto, todo lo que pretendemos hacer es construir un debate, tratar de intercambiar ideas, pues se queda muchas veces en hablar entre nosotros. A pesar que sabemos que la demanda del tiempo de las autoridades políticas exige que casi siempre os tengáis que ir y luego leéis los resúmenes. Pero ese esfuerzo de estar, trataré de no abusar de ese esfuerzo que vas a hacer. Presidente de Funseam, presidente de Nagas, querida directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, estimados ponentes y participantes, muy buenos días. La comunicación. Yo creo que esta es la gran batalla que tenemos, el gran reto que tenemos en el sector de la energía. Cómo recuperar la confianza del ciudadano, la confianza de la sociedad. Por eso, los simposios, como el de hoy, son extraordinariamente importantes para poner en valor el sector energético y su necesaria transformación. Y desde el Club Español de la Energía estamos muy agradecidos a Funseam por su mala invitación a participar por séptima vez en su simposio internacional. Lo hacemos encantados. ¿Por qué? Porque el objetivo primordial de esta casa tan especial, que es el Club Español de la Energía, donde se reúnen todas las fuentes de la energía, no es otro que contribuir a la mejor comprensión de los temas de la energía. En definitiva, en acercar el mundo de la energía a la sociedad. Si lo que hacemos no lo comprende la sociedad, no tiene sentido. La Fundación nos ha pedido, como es tradicional, una primera intervención, exclusivamente para contextualizar la jornada. Así que me gustaría comenzar señalando algunas claves del mundo energético, en el ámbito internacional, cosas que han sucedido o de las que hemos conocido algo en los últimos 12 meses. Y después, haré unas pequeñas reflexiones sobre la transformación digital. A pesar del Acuerdo de París, los datos más recientes de emisiones globales de CO2, no solo España, que tenía un caso especial, después de haberse estabilizado en los tres últimos años, han aumentado en 2017. Y los últimos datos de la IA nos dicen que en 2018, cuando se midan, nos darán un resultado también negativo, habrán vuelto a aumentar. El informe del IPCC de octubre es muy alarmante y nos habla de que las medidas que tenemos en marcha no son suficientes. Es urgente actuar. La COP24, en diciembre, en Catowice, la verdad es que no hemos escuchado los grandes anuncios de compromisos políticos por parte de los países. ¿Cómo van a ser sus estrategias? Pero sí se ha avanzado, especialmente en Europa y en muchos otros sitios, en el denominado libro de reglas. Un marco técnico imprescindible. ¿Cómo medimos y cómo informamos de las emisiones de todos los países con los mismos criterios? Pero se progresó en un tema crucial, la financiación. Sin financiación, no tendremos transición energética. Y tenemos que tener en cuenta que también, por tercer año consecutivo, en 2017, el último del que tenemos datos, la inversión global mundial en energía cayó. Cayó un 2%. Son 1,8 trillones de dólares o billones españoles, pero esa caída son 36.000 millones de dólares de caída de inversión. Esto es un tema también preocupante. Se progresó en otros temas, como relacionados con la transición justa, la declaración de Silesia, la adaptación de los impactos climáticos y la transferencia tecnológica. Pero hay buenas noticias, sí, alguna ha habido, pero a ella se refería el presidente de Funseam. La primera es que más de 120 millones de personas han logrado tener electricidad en 2017. Y la cifra total de habitantes del planeta sin acceso ha bajado por primera vez de los mil millones. Sigue siendo un drama. Y hemos tenido avances muy positivos en los desarrollos tecnológicos. Yo creo que una de las cosas que vamos viendo siempre es que el desarrollo de las renovaciones va muy por delante de todas y cada una de las previsiones que vamos haciendo todos y cada uno de los años, todos los que nos dedicamos a esto. Y por primera vez la eólica y la fotovoltaica han supuesto más del 50% del crecimiento de la potencia eléctrica que se instala en todo el mundo. Ya se ha alcanzado una potencia eólica y solar por encima de un teravatio en el mundo. Y cubre ya el 8,4% de la demanda eléctrica. Tecnologías de almacenamiento como las baterías también se van desarrollando muy rápidamente. Desafortunadamente no lo suficiente como para que el cambio tecnológico se produzca ya. Pero hay que recorrer ese camino. Hay un incremento de la densidad energética y un descenso de los precios que hoy están en 175 dólares por kilovatio hora. Pero el gran tema que ha preocupado a muchos ha sido la gran volatilidad de los precios de las materias primas, especialmente del petróleo. Comenzó el año en 65 dólares el barril, se llevó a superar los 85, bajaron hasta los 52. Esta gran volatilidad en los mercados, el papel de la OPEP, los acuerdos con países no OPEP, hacen que los vínculos entre energía y geopolítica sigan siendo relevantes y muy complejos. A pesar de que leía este fin de semana una entrevista al director del Fondo Soberano de Noruega, que es el mayor del mundo, y que el origen de sus fondos viene del mundo del petróleo, sin embargo, lo que él explicaba o trataba de explicar de cuál es su horizonte de inversión, cómo ven las cosas, dice que es mucho más importante, los desarrollos tecnológicos van a influir mucho más en cómo cambia el mundo y dónde tengo que hacer las inversiones, que lo que es la geopolítica, que tanto nos preocupa en el inmediato. ¿Y qué está pasando en Europa? Europa tenía varias opciones tras la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, pero ha decidido ponerse a la cabeza en el tránsito hacia modelos menos emisores. Y esta decisión se ha basado en su propia experiencia. Crecimiento económico y mejora del medio ambiente no están enfrentados. En datos oficiales, entre 1990 y 2017, el PIB de la Unión Europea creció un 57,5%, mientras las emisiones se reducían en un 22%. Es decir que sí que se puede. Y de esta convicción salen las tres iniciativas legislativas que Europa tiene ahora en marcha, el paquete de invierno, el paquete de movilidad y la estrategia de la Unión Europea 2050, un planeta limpio para todos. Y a pesar de que la vocación de sacar los paquetes adelante es clara, también es claro que no es fácil llegar a que se conviertan en ley, pues antes hay que alcanzar acuerdos entre las tres instituciones que rigen el funcionamiento de nuestra Unión. Pero sí podemos decir que en el primero de ellos, el paquete de invierno, tras dos años de trabajo, se ha cerrado con nuevos objetivos en materia de renovables, de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia a 2030. Objetivos del 40%, 32 en renovables y 32,5 para eficiencia energética. Estos objetivos superan aquellos a los que la Unión Europea se comprometió en la COP21 de París. Y según ha anunciado el comisario Miguel Arias, con la aplicación de todas las medidas que se están anunciando en Europa, se podrá llegar al 45% de la reducción de emisiones en 2030. Pero esto de paquete no es solo un deseo sobre un medio ambiente y un mundo mejor, que es el objetivo, sino que Energía Limpia para todos los europeos busca movilizar hasta 177.000 millones de euros de inversión pública y privada cada año en Europa. Un 10% de eso es lo que nos va a corresponder a España, de acuerdo con el peso de nuestra economía, más o menos, generando un aumento de hasta un 1% del PIB durante la próxima década y creando 900.000 empleos nuevos hasta 2030. El segundo gran paquete, que en realidad son tres paquetes, es el paquete de la movilidad, Europe on the Move, con exigencias muy importantes relativas a las emisiones para el sector del transporte. ¿Y por qué? Porque el sector del transporte representa a la Unión Europea el 25% de las emisiones. Creo que en Europa, que en España, ministra, es más, es el 28%, una cifra que hace que nos tengamos que centrar en ese aspecto. Y ese es un tema muy complejo, porque, por primera vez, se anuncian restricciones y límites de reducción de emisiones contaminantes para coches, para furgonetas, incluso para camiones. Y afecta, por tanto, a la estructura de nuestro producto interior. Bruto, ¿no? La estructura de las personas, la movilidad urbana e interurbana, la configuración de las ciudades, las infraestructuras, combustibles, tecnologías. Y va a ser un gran protagonista en la toma de decisiones el ciudadano. El ciudadano, todos y cada uno de los días, hoy, puede y debe decidir qué tipo de coche, cómo se va a transportar, cómo va a realizar sus cosas. El tercer paquete, el más importante, el que hacía referencia a la ministra Estrategia de la Unión Europea a 2050. Un planeta limpio para todos. Europa se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 y un 95% por debajo de los niveles de emisión de 1990. Dice, pero Europa quiere ir más allá. Quiere que en 2050 queremos reducir nuestras emisiones a un cero neto. Es decir, tendremos que buscar esas medidas que siempre vamos dejando de lado porque las consideramos que son muy caras, la captura, el secuestro, pero al final del día, cuando solo alcancemos esa reducción del 90 o 95%, tendremos que poner esos sistemas en marcha si queremos cumplir el objetivo de una neutralidad en el carbono. Europa, por tanto, tiene claro a dónde quiere llegar y quiere liderar el cambio. Lo difícil es saber cómo alcanzar los objetivos y a qué ritmo, a la vez que nuestra economía incrementa su competitividad. Tenemos muchas incógnitas. Cómo financiar la transición, cuál es el modelo ideal de funcionamiento del mercado, mecanismos de capacidad sobre los que ya ha salido una resolución hace apenas unos días, cómo hacer que el ciudadano para que pueda tomar sus decisiones, primero que tiene que ser consciente de que tiene un papel determinante a jugar. Un plan de gobernanza, un esquema de gobernanza nuevo para los 28 países. Planes integrados de energía y clima que van llegando, el de España llegará muy pronto y la Comisión Europea analizará todos los planes a lo largo de 2019 y lo primero que hará es ver si la suma de todos ayuda a cumplir el objetivo y yo creo que ahí tendremos una vez más un nuevo debate y todos, yo creo que tenemos gran confianza en que el gobierno de España liderado por la ministra va a estar en la punta de lanza de ayudar a que se cumplan esos objetivos. Ahora, el papel me dice que debería centrarme en España, pero la ministra confirmó su presencia hoy y nos ha hecho una muy detallada exposición de qué pasos está dando el ministerio, qué planes tiene y hacia dónde va. Por lo tanto, me limitaría a decir que las empresas vamos a seguir con mucho interés el debate sobre a qué velocidad debemos ir, cuál será el futuro de algunas tecnologías que preocupan en España, el carbón, la nuclear, cómo afecta a nuestra industria y a nuestra competitividad, cómo involucramos a los ciudadanos, algunas pistas nos ha dado la ministra, cuánto nos va a costar, cómo se financia, cómo nos aseguramos que sea justa esta transición. Sin lugar a dudas, el compromiso del gobierno, de las instituciones y de las empresas en este proceso es fundamental, pero no olvidemos al ciudadano al que nos tenemos que dirigir con más frecuencia y en un lenguaje más sencillo. Pero más allá de la política y la regulación, no debemos subestivar el impacto de la digitalización. Las tecnologías digitales están cambiando el mundo y los cambios se introducen y a una rapidez sin precedentes. De ahí el interés del evento de hoy, en el que se va a abordar entre otros temas el estado actual del proceso de digitalización, cómo afecta a los distintos sistemas energéticos, cómo lo seguirá haciendo en el futuro, la incorporación del big data, blockchain, inteligencia artificial, ofrece enormes posibilidades y alternativas que es muy difícil englobar en un solo paraguas. En el sector energético lo vemos en tres grandes áreas, la primera sobre los activos, decía el presidente de Función que llevamos años haciéndolo, claro que sí, pero nos queda un camino muy importante por recorrer. El consumidor, seguramente el primero que se ha beneficiado de algunos cambios y finalmente las empresas y sus empleados, si no cambiamos y no nos digitalizamos nosotros mismos, pues no conseguiremos que eso trascienda hacia los demás. Tenemos que contribuir a la mejora de la eficacia de los procesos y rentabilidad de los activos, tenemos que transformar la relación con el consumidor y tenemos que diseñar nuevos modelos de negocio con nuevos servicios y maneras de entender lo que demanda el ciudadano. Y aparecen y aparecerán nuevos desafíos como son la ciberseguridad, la protección de datos o el propio consumo energético de las nuevas tecnologías que suponen en sí mismo un desafío. El encuentro de hoy y la planificación que has hecho querida directora de la cátedra es extraordinaria. Yo creo que es una magnífica oportunidad para abordar todos estos temas. Pero el reto de la transición energética es inmenso en términos económicos y es urgente y por tanto hay algunos requisitos regulatorios que son esenciales para animar y mantener y aumentar estos ritmos de inversión. Y esto es idéntico para España o para cualquier otro país. Necesitamos una regulación estable y predecible a medio y largo plazo que aporte así seguridad jurídica. Una regulación dotada de coherencia técnica y económica. Si no tienes esa coherencia es difícil que pueda proyectarse el futuro y pueda sobrevivir. Transparencia normativa agilidad en los trámites para conseguir movilizar esos niveles de inversión y una clara orientación de colaboración en el ámbito público y privado. Y si los gobiernos y los reguladores trabajan con estas premisas y en el caso de España nos decía la ministra será dando orientación certidumbre en algunos casos flexible para irla adaptando en el tiempo definiendo corredores y buscando una transición justa estoy seguro que los agentes del sector las empresas realizarán las necesarias inversiones y juntos cumpliremos ese objetivo de ganarnos la confianza de los consumidores en definitiva la confianza de los ciudadanos la confianza del conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Aplausos